Bueno, nos llega la información de que ya está el barco de Equinor en Buenos Aires, a punto de empezar la fase de exploración de lo que significará la explotación offshore de hidrocarburos en nuestro país. En este sentido podemos decir cuatro cosas. La primera es que icónico todo esto a metro de Puerto Madero, uno de los ejemplos de extractivismo urbano y entrega de nuestro territorio para negocio inmobiliario, que ha tenido el menemato y que se continuó los años siguientes. En segunda instancia, recordar que Equinor lleva bandera a Noruega, pero es uno de los ejemplos clarísimos de corporaciones en nuestro país depredando nuestro territorio. Tercero, recordar que el proyecto de offshore fue traído y armado en nuestro país por Aranguren, ex CEO de Yel y un ejemplo clarísimo de puertas giratorias entre el Estado y las corporaciones. Y cuarto y último, recordar que el Estado argentino no tiene datos confiables en lo que significará toda esta fase de exploración, ni en cuanto a los efectos sobre otras formas de producción, ni en cuanto a los daños sociales o ambientales que puede generar. Por todo esto es que decimos no al offshore, por todo esto es que decimos basta de palabra, basta de promesas sobre soberanía, basta de depredación y extractivismo. Gracias.